la página de linux debian no se caracteriza por ser fácil de navegar o por ser muy amigable por ejemplo si queremos descargar la imagen de linux debian aquí tenemos o la primera o casi que única opción es descargar la imagen iso net install pero si queremos probar otras versiones porque linux debian también tiene la versión live versiones live que traen el instalador calamares si quisiéramos probar eso tendríamos que dar aquí en otros instaladores obtener debian y aquí hay más opciones de instalación aquí podríamos por ejemplo descargar no sólo la versión net install que es una imagen iso de 380 o 400 megas pero aquí podríamos descargar por torrent las imágenes en dvd completas que vienen de una vez con un entorno de escritorio o adicional podríamos descargar las imágenes en vivo o live para probar y esto está en el instalador calamares la actual versión estable de linux debian es la versión debian 11 bullseye pero también podríamos probar la versión testing es decir podríamos descargar una imagen iso directamente de la versión testing e instalarla aunque realmente no es fácil de encontrar el enlace para descargar las imágenes de la versión testing para descargar la imagen testing o alguna vez que lo intento siempre me pierdo y hoy dure por lo menos cinco minutos hasta que finalmente encontré el enlace así que para descargar la imagen testing o algunas imágenes de linux debian 12 bookworm tenemos que ir a esta a esta página debian punto o rg es las debel es las debian instalar debian raya instalar y aquí en esta página encontramos todas las imágenes de linux debian testing por ejemplo la primera opción si queremos probar linux debian testing sería probar en este momento tenemos como una imagen oficial que sería bookworm alfa 1 que salió el 22 de septiembre de 2022 entonces en estos enlaces descargaríamos la versión bookworm alfa 1 con estos enlaces de aquí adicional a la versión alfa 1 podemos descargar unas imágenes por ejemplo estas imágenes se generan semanalmente o incluso hay unas imágenes que se generan diariamente obviamente como es una versión testing podríamos en algún momento probar la que se genera diariamente y tener algún error es decir que no instale o que no cargue o se bloquee si tenemos algún problema con la versión que se instala que se genera diariamente pues podríamos probar la que se genera semanalmente después dar obviamente un update o si queremos ir como más a la fija para instalar debian testing podríamos probar la versión alfa 1 que se generó en septiembre de 2022 los o o o Gracias.